Me cuentan que Niurka Marcos está haciendo nueva música, por si alguno de ustedes estaba con el pendiente. Oigan, así que fuimos a Ciudad de México a preguntarle si habrá alguna canción así tipo lo Shakira, ¿no? En donde le diga sus verdades a alguno de sus exes, o en particular a Juan Osorio. Vamos a ver lo que nos dice. No, no, no. Yo sé que a ustedes les hubiera gustado, ¿verdad? Pero yo sí le hubiera dado mucho más. Como dijo él, no tengo talento para inmortalizarlo. Para eso, no. Eso no va a pasar. Claro, porque tienes un hijo al final del día. No, no solamente por mi hijo, sino porque ya fue. Cuando yo vine para México a las telenovelas, todo el mundo piensa que ya yo me estaba acostando con Juan y no. Juan estaba tan sumergido en las drogas que yo no fui novia de Juan hasta seis meses después. Yo no superé a su preferencia, que era la droga. Y la gente cree que yo me lo c*** desde Mérida y no. Él fue a promocionar su novela, Vivo por Elena, a mi programa, que era el de mayor rating. Y me dijo delante del público que me iba a llevar a hacer novelas. Y eso pasó tres meses después. Yo a Juan lo adoré. Él me ayudó a colocarme y yo lo ayudé a salirse de las drogas. Aunque está bloqueado, él es mi familia. Aunque él no quiera, aunque en este momento me odie, aunque su vieja le eche m*** de mí. Él decía que tú no estabas dentro de su familia. Sí, sí, pero sí, mi amor. Sí formo parte porque soy la madre de uno de los hijos de tu chugar daddy. Es un chugar daddy porque es un hombre de 66 años con una chica de 28. Ella no es una persona autosuficiente que genere la ganancia que yo le propicie. No tiene nada de malo. Digo, lo que tiene de extraño es que pretendan hacerle creer a la gente que no viven juntos cuando yo lo llamé a las dos de la mañana, de la madrugada. Y ella me contestó. Digo, no creo que duerma al pie de su cama como un perrito, ¿verdad? Dicen que es bien chantuda. Y entonces, y tampoco creo que no c***, no creo. Porque pues tiene que ella dar su parte, él la mantiene y ella le da la c***. Yo supongo. ¡Ay, qué fuerte! Fue un poco de duelo. Fuerte, pero tiene razón en medio de todo. Ella está velando también por los intereses, no de ella, porque ella pues ya llovió del tiempo que ella fue pareja de Juan Osorio, pero sí su hijo Emilio es hijo de Juan Osorio también. Ya está mayorcito de Emilio, Lucho. A mí sí me parece que en Yurka Marcos, con el poder que los medios de comunicación le hemos otorgado, ella puede decir lo que le dé la gana con respecto a quien fue su pareja. Y si bien es cierto que Juan Osorio y ella en este momento de pronto las relaciones están un poquito endebles, sí es verdad que en su momento el productor ha dicho que Yurka Marcos fue una pieza fundamental en esos ocho años que duraron de relación porque ella fue la persona, una de las personas que más lo estaba ayudando en ese duro trance, en ese duro momento que él era consumidor de drogas. De hecho, en su película, Mi Verdad, él también hace referencia que parte de pronto del desapego emocional y hasta sexual que tuvieron ellos fue también por él mismo. Entonces no es que él la haya empujado para que se fueran los brazos de Bobilario, entonces es que ya eso venía temblando y pues Yurka sí fue una pieza muy importante. Bueno, tampoco, porque Emilio Osorio ya tiene 21 años, entonces velar intereses de un mayor de edad tampoco es necesario. Y siento que al traer el pasado al presente, llamándolo drogadicto, que estaba más inmerso en las drogas que ella, llamándolo sugar daddy, pues está faltándole el respeto y está hablando mal del papá del hijo de ella. O sea, es como un doble rechazo que está generando en la gente. Pero es Niurka, Ale, es Niurka. Sí es Niurka, Lucho, pero no podemos normalizar, porque es que es Niurka, es que tiene el carácter así. Muy bien, Alejandra, soy tu fan. No hay que normalizar las cosas cuando simplemente no están bien. Y Eva Daniela, la novia actual de Juan Osorio, van a cumplir tres años juntos, están felices, no conviven todavía, pero sí están hablando de matrimonio, están en una relación estable, a ella no le importa ser 37 años menor que él. Y al final, eso es lo que cuenta. Mientras ella, chiqui baby, está feliz y enamorada, Niurka Marcos está hablando mal de ellos. Ay, yo amo a Niurka Marcos y les voy a decir una cosa. Yo conocí a Niurka cuando recién empezaba con Juan Osorio y les juro por mi madre que yo nunca había visto una mujer tan enamorada y tan endiosada con alguien. Y yo no culpo a Eva Daniela de que ande con Juan Osorio. Yo podría andar con Juan Osorio. Juan Osorio es un hombre inteligente, buen productor, carismático, chistoso. ¿Por qué? ¿Por qué no se podría alguien enamorarte? Siempre preguntaba eso. ¿El madre enamora? No importa, amiga. No, pero yo me preguntaba eso porque la verdad, el señor cuando es como muy guapo, es un tipazo, pero tiene muchas mujeres muy guapas. Es un tipazo. Y ella resalta que él es cero celoso, o sea, que es un tipo muy comprensivo, que la acompaña, que la protege. Es una gran persona, Juan Osorio. Pero yo estoy con Alejandra porque al final me parece lo que ha dicho y lo que ha hecho Niurka, un poquito falta de respeto, falta de empatía, falta de humedad. En definitiva me parece una vergüenza lo que ha hecho, porque al final Niurka no nació, señores, en una cunita de oro. Yo recuerdo aquella niña cuando era una niñita que quería salir de la pobreza de Cuba. ¿Tú la recuerdas porque era chiquita? No, quería, si estudias un poquito de deparantula... No, 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 el que se sabe la historia de Niurka viene al derecho del resto y yo. Y si sabes la historia, sabes que ella soñaba con salir de la pobreza de Cuba y llevar a México. Yo recuerdo cuando su papá la abandonó cuando tenía solo siete añitos, cuando de pronto llega con Tropicana a México y ahí de repente le aparece un hombre que la engañó, le hizo pensar que era millonario este hombre y al final la maltrató durante muchos años. No sabemos la situación de la actual pareja al final del productor. Entonces hay que tener un poquito más de empatía, cada uno llega a su meta por el camino que pueda llegar. Entonces un poquito de paciencia para esta joven que al final está comenzando su carrera. Niurka le dio mucho de que ola por su talento. Se le ha olvidado también cómo llegó a eso. Una combinación de todo. Lo que sí me queda claro es que te han quitado el puesto de la Biblia del espectáculo. No, 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 pero... Hace tiempo, hace tiempo. Ay, sobre todo, todo lo aprendió de mí.